Voy a dejar un par de conceptos claros que se están tergiversando incluso desde el mundo de la ciencia, incluso desde el mundo de la virología. El concepto de qué porcentaje de vacunados hacen falta para inmunidad de rebaño o ese mensaje de que hace falta un porcentaje muy elevado puesto que la vacuna no es esterilizante o las vacunas no son esterilizantes y por lo tanto no evitan que el virus se disperse incluso entre personas vacunadas. Para empezar, una de las vacunas más efectivas que hemos tenido en los últimos 70 años ha sido la vacuna contra la poliomielitis, la vacuna de Johan Salk de 1957. Era una vacuna inactivada que no impedía sin embargo que la gente vacunada siguiera transmitiendo el virus. A pesar de eso cuando la vacuna de virus atenuado, virus vivo entre comillas, puesto que los virus son seres vivos, de Sabine de 1962, la incidencia de poliomielitis había reducido en el mundo vacunado ya más de un 80%. Hay otras muchas vacunas actualmente en el calendario de vacunación infantil que no son esterilizantes y a pesar de eso son efectivas. Dicho esto, no necesitamos una vacuna, sería ideal desde luego, pero no necesitamos una vacuna esterilizante para tener una vacuna efectiva y las vacunas que están ahora en el mercado tienen una efectividad que todas rondan el 90%. Incluso se está viendo ahora con Pfizer y con Moderna, incluso con AstraZeneca, con la primera dosis, lo cual quizás cambie el paradigma de vacunación. Importante, ¿necesitamos llegar a un 70% de vacunados para estar a salvo? Idealmente sí, idealmente a un 80%, idealmente a un 100%, pero no necesariamente para conseguir el objetivo principal de estas vacunas, que son vacunas, no olvidemos que protegen de la clínica, protegen de la sintomatología más severa, protegen por lo tanto de acabar en el hospital, de acabar en la UCI y de acabar falleciendo. Por lo tanto, con un porcentaje mucho más pequeño, voy a poner tentativamente un 30%, calculando que un 30% sea el personal vulnerable que ya se ha vacunado en las residencias y que ha conseguido, y haya pruebas que en Israel, incluso aquí en España, en Barcelona, estudios demuestren claramente que el número ya de afectados, de ingresados en hospitales procedentes de la residencia se haya desviado del resto de la población, es decir, haya disminuido increíblemente de forma significativa, pues si además de ese grupo ya vacunado, el de los sociosanitarios, incluimos a los mayores de 70 años, que podemos tardar a una velocidad de crucero que esperemos que no tenga más problemas por el cuello de botella que significa el suministro de las vacunas, podríamos alcanzar en mes y medio, quizás dos meses, con eso ya habremos alcanzado uno de los objetivos principales, descongestionar hospitales de nuevos ingresados, de UCI y de fallecimientos. A partir de ahí tendremos hospitales más operativos, pudimos comprobar en la primera ola como una vez que los hospitales empezaron otra vez a estar operativos, no solamente se tenía más disponibilidad, capacidad para tratar a pacientes no COVID, pacientes no de la COVID, pacientes no infectados, sino pacientes con otras patologías, pero también a los pacientes infectados por el coronavirus de forma más eficaz y de forma más temprana. Por lo tanto, ese sería y tiene que ser nuestro objetivo principal. Estamos hablando de un par de meses, por lo tanto, y ahora viene la moralina de toda esta disertación, ahora es crucial, es crucial que tengamos medidas lo más restrictivas posible, no es momento de triunfalismo, vamos a fijarnos en el resto de nuestros países, con muchos menos casos todavía por 100.000 habitantes, no están dando mensajes triunfalistas que estamos convirtiendo a España y dentro de España algunas regiones, concretamente Madrid, que se ha convertido en el parque de atracciones, ahora mismo parece ser de toda Europa, donde casi casi es preferible irse a París y de ahí por 150 euros venirse a Madrid, estar dos noches de hotel y darse un festival de tapas y de restaurantes, y por lo que se ve también, por desgracia, de fiestas ilegales. Ahora es el momento de medidas restrictivas, ahora mismo es cuando no debemos cruzar el programa de vacunación con nuevas infecciones, porque no sabemos eso a dónde nos puede llevar y de cara a una mayor hegemonía de las nuevas variantes que tampoco están ensayadas clínicamente, qué puede ocurrir si durante el programa de vacunación todavía con millones de personas desarrollando la respuesta inmune, que nos sigamos infectando. Es un momento de esperanza, es un momento de optimismo, pero no de triunfalismo. Ahora tendríamos que tener las medidas o mantener al menos las medidas restrictivas que teníamos hasta ahora si queremos realmente ver ese horizonte y estamos hablando de un par de meses cuando realmente podamos decir que hemos dejado gran parte de este túnel, gran parte de esta pesadilla en el pasado de cara a una posible futura nueva realidad. Gracias. Gracias.